Música Parece que fue ayer cuando me vi aquellas tardes de última verga A veces que fue ayer cuando los huecos te puse con el primer Soy tan feliz y me ha perdido como que yo tu canto a ser de la luz Soy tan feliz y me ha perdido como que yo tu canto a ser de la luz Parece que fue ayer cuando me vi aquellas tardes de última verga Soy tan feliz y me ha perdido como que yo tu canto a ser de la luz Y me ha perdido como que yo tu canto a ser de la luz Sigue, sigue, sigue Música Música Parece que fue ayer cuando me vi aquellas tardes de última verga Soy tan feliz y me ha perdido como que yo tu canto a ser de la luz Soy tan feliz y me ha perdido como que yo tu canto a ser de la luz Cree, sigue, sigue, sigue Música Música ¡Gracias!